Buen día, Gabriel Fernández, director de La Señal Medios, director periodístico de Radiográfica. Un hombre de consulta para nosotros siempre. Buen día, Gabriel. A este lo conozco. Antes que nada, feliz cumpleaños, querido compañero Martín García. Un placer estar con vos en esta jornada. Ven ahí, ven ahí, Gabriel. Bravo, bravo. Que lo cumpla. Muchas gracias, muchas gracias. Dos de octubre de 1945, así, en unos días agitados. Estabas armando todo el clomo. Qué coincidencia. Dos, así con los dedos, con dos dedos, se dice, ¿no? Yo te iba a decir, no digas la fecha que nos sacan la cuenta a nosotros. Gabriel, teníamos mucho interés de esta movida de que China autorizó el ingreso a Argentina. No tengo ni idea de qué significa, como hecho, además de reconocimiento y que nos levantan la barrera, digamos. No sé qué quiere decir, en qué estado nos pone. ¿Y cómo lo ves vos? Bueno, el BRICS es, de algún modo, el futuro de las potencias multipolares coaligadas, ¿no? Es decir, fuerzas que tienen recursos naturales, que tienen know-how de la población, que tienen un espacio geográfico apreciable, y que necesitan comerciar mutuamente, intercambiar infraestructura, conocimientos técnicos e inversiones, de modo soberano, sin intermediación de las potencias del norte, de las potencias hegemónicas hasta el presente. Nadie en el BRICS hace problema porque está Rusia, por ejemplo, a pesar de la olgada desatada a nivel internacional, y esto ratifica el sentido de la interior argentina que, al participar de la CELAC con intensidad y al participar de reuniones en Eurasia que generaron inversiones importantes en el área energética destinadas a la construcción de plantas nucleares en nuestro país, diseñan un futuro en el cual la Argentina se va ubicando en su lugar, que es lo que había hecho en la década ganada con la batalla contra los fondos buitres, con el alineamiento en el MERCOSUR, el alineamiento en el UNASUR. Es decir, la Argentina pasa a jugar el papel que le corresponde como uno de los países más grandes del planeta, pero además ingresa en un lugar donde se integra y, sobre todo, se adoptan medidas soberanas. No es necesario consultar con Estados Unidos ni con Gran Bretaña para pertenecer. Ese es el sentido de la incorporación argentina al BRICS. Por eso me parece que es uno de los hechos más saludables del presente. En combinación con eso, yo diría que la jornada de hoy es muy importante, porque la Argentina lo que no puede olvidar es el sur del continente. Aquel proyecto ABC del general Juan Perón que unía al sur continental y le daba características de estado regional con provincias confederadas. Esa idea tiene que retomarse, hay que dinamizar el MERCOSUR, hay que tener el intercambio económico, comercial, político, cultural con la CELAC en su conjunto, que abarca desde México hasta Tierra del Fuego. ¿Ingresa también Irán junto con Argentina al BRICS? No, Irán va a ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái. Si el BRICS es grande, la Organización de Cooperación de Shanghái realmente es un coloso que abarca buena parte de Eurasia, Asia Central, la parte de Medio Oriente. En la reunión de Samarkand, la que se realizó hace tres semanas, los participantes de la Organización de Cooperación de Shanghái, lo que hicieron fue aceptar el pedido de ingreso de Irán. Esa organización está por el momento, aunque comercia con todo el planeta, restringida geográficamente sobre las zonas que te menciono. Creo que también es un detalle central para comprender el proceso multipolar. Son naciones con gran desarrollo propio, con intercambio comercial no condicionado y portadoras de energía, de combustibles y de ciertos conocimientos relacionados también con la energía, muy apreciables. También Irán llega a esa coalición muy fustigado, muy cuestionado internacionalmente, lo cual le brinda un aire realmente significativo y al mismo tiempo, junto con el resto de las naciones asiáticas, puede confluir para generar mayores obras de infraestructura, mayores inversiones y un desarrollo apreciable como el que tiene, gracias también al respaldo de su pueblo, para con la revolución y el desarrollo científico-técnico que ha logrado en los últimos años. Me parece que todo eso marca, tanto BRICS por un lado como Organización de Cooperación de Shanghái, marca el nuevo horizonte. Estamos muy acostumbrados a medios concentrados a nivel internacional que dependen del capital financiero que nos muestran una foto fija de hace 30 años del planeta. En realidad, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña son los dueños del planeta. Están abarcando una zona cada más restringida, mientras que hay naciones que han crecido desde sí mismas que hacen pata ancha en sus zonas y están dispuestas a intercambiar económicamente sin pasar por el impuesto del dólar, que implica también un corsé apreciable a la hora de desarrollar iniciativas independientes. Bueno, ya hay algunas iniciativas, ¿no?, de hacer operaciones con petróleo sin el dólar. Sí. Por un lado, cuando se sacó del Swiss, de la intercomunicación financiera a Rusia, lo que se puso en marcha es algo en lo que ya se venía trabajando, y era Irán, el eje, una intercomunicación financiera asiática que tuviera la puerta abierta para Europa. De hecho, muchos europeos la usan para comunicarse comercialmente con naciones que están vedadas por el centro capitalista. Y a partir de allí, lo que se está desarrollando es un comercio bilateral en base a canasta de moneda dual, donde hay un promedio entre los compradores y los vendedores, se ponen de acuerdo en un precio y se abona en esa moneda. En general, las monedas que más dinámica tienen en Eurasia son el yuan y el rublo. Claro, Rusia y China. Mucha gente se olvida o no llega a percibir que Irán era el imperio persa, la cabeza del imperio persa, uno de los imperios más importantes de su época. Así es, hace un mes aproximadamente vino India a la Argentina, representante indio, o hindú, como le decimos nosotros, pero ahora cambiaron las denominaciones, para solicitar el ingreso argentino al BRICS. Un amigo me decía, hay gente que cree que los indios son flacos que comen clavos y trabajan de faquir. En realidad, India es una potencia significativa, multitudinaria por un lado, pero con niveles de producción muy, muy apreciables, con un PBI creciente de manera permanente. ¿Cuál es la característica de todas estas naciones que estamos mencionando, Martín? Y básicamente que en lugar de estar gobernadas por el capital financiero, han apostado por la inversión productiva y un fuerte rol de los estados. Creo que eso es lo que marca la diferencia entre las potencias multipolares y las potencias financieras previas. Las potencias financieras a las que estamos acostumbrados, han cometido uno de los errores que creo que era inevitable debido al sistema que llevan adelante, y es aplicar puertas adentro los planes de ajuste que le imprimían al tercer mundo y a la periferia en general. Esto se observa en Estados Unidos, según el amigo Walter Formento, de Estados Unidos, hoy vamos a publicar eso en la fuente segura, Estados Unidos está alborando a la guerra civil, porque lo que hace el capital financiero es absorber las riquezas sociales y canalizarlas, para el salvataje de los bancos y para las organizaciones de mercenarios y las armas que llevan adelante. Esto genera desempleo, genera inflación, genera bajas de recursos sociales, y genera un estado que, como se observa por las acciones de la Reserva Federal, queda al servicio del capital financiero. Lo que ha hecho Rusia, lo que ha hecho China, lo que ha hecho India, lo que en general ha hecho Irán, la mayor parte de las naciones que hemos mencionado, es posicionarse como estados e impulsar la producción de bienes de producción y consumo, la producción material y no de papeles, ni de cuentas de internet, que son las características básicas del capital financiero. Dos cosas, antes de dejarte ir, Gabriel. Una... No hay problema, al contrario. Este... Una... Todavía mantienen alta la fe con Ginás y Grima La Plata, ¿no? Yo creo que se complicó, hubo tres partidos ahí que se nos complicó un poquito, lamentablemente. Estamos contentos con la campaña, un presupuesto muy bajo, y muchos jugadores lesionados, en comparación con los grandes que gastan... Ahí tenía la cuenta, el triple, que es lo que gastamos nosotros en jugadores, y bueno, pero siempre feliz de ser de gimnasia y de sinchar en el bosque todas las veces que puedo. Pero lo tienen a Pipo Borosito, que es una maravilla. No, menos... Pero ahora está estudiando, menos Pipo. La verdad que... Armó un equipo bárbaro. Sí, además le mandamos al Pulga para que le haga goles, así que... Les hizo el favor de Inelis, pero no puede venir a San Lorenzo. Gabriel, siempre es un gustazo tenerte, sos una referencia para nosotros muy importante. Sos un gran lector de la política internacional, igual que Walter, que lo citabas. Así que, para Peretti, que se va, y para vos, les voy a dedicar un tema. Porque, como peronistas tenemos una posición en el mundo, y este tema se llama Doctor Getulio, y está dedicado a Getulio Vargas, aquel gran presidente brasileño con quien Perón quiso hacer sociedad, igual que con Ibaña del Campo en Chile, para iniciar lo que ahora se llama Unasuro-Celac. Así que muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo. Vos sabés que me encanta, Martín, que digas eso. Porque de todo esto que estamos discutiendo, del posicionamiento de otras naciones, no hay que olvidar que la idea nació acá. Uno de los focos que irradió la idea de la tercera posición, que se llama multipolaridad, fue la República Argentina de General Perón. Así es. Sí, señor. Y San Andrés, bien. Que se sumó Nasser, que se sumó Tito. Neru. Neru. Y que, de alguna manera, como decía Perón, también Fidel pertenecía a eso. Con toda claridad. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se pueden tener dualidades.